Música Surge desde la Secretaría, pero no era solamente para la gente que viene y practica acá en las actividades nuestras, sino abrirlo a la comunidad para que todos puedan participar de la mano de profesores que también fueron invitados y convocados para dar diferentes clases para los diferentes tipos de yoga. De esa manera este es el segundo año que se celebra este encuentro de yoga que dura todo el día y la municipalidad apuesta a fortalecer todas las actividades en las cuales se están practicando acá en la municipalidad. Y me parece necesario, es fundamental. Esto tiene que estar, tiene que pulsar una integración permanente. Es hermoso, o sea, ojalá que cada vez seamos más y que podamos también convocar a personas de afuera, hacer como un entramado. Siempre nos pasa estando acá tan lejos, en Comodoro o en el sur, que estamos lejos, lejos de actividades que están re lindas. Y bueno, nos tocó el momento así de volver a unirnos. Yo he notado en los años que hago yoga, que hace muchos, noto que hay cada vez más gente que se dedica al yoga, mejores profesores, más posibilidades, más, porque hay muchas variaciones en el yoga y todas son interesantes y muy buenas. Y bastante gente. La difusión fue buena, vinieron con sus matos, algunos ya estaban predispuestos, así que la estamos pasando bastante lindo. A pesar del frío, se siente un calcito así humano que está interesante. Vino mucha gente, a pesar de mucho frío que hacía, porque hoy hizo demasiado frío. Y la misma gente se aguantaron las tres clases que fueron bastante fuertes. Hubo buena actitud de la gente. Y quiere decir que le está gustando esto que estuvimos trabajando, ya hace tres años que venimos trabajando con el yoga en Radatili, en la playa, en la plaza. Esto es lo del Día Internacional de Yoga, que es la segunda vez que lo hacemos. Está dando resultado y la gente como que le está tomando el gustito. Y bueno, vienen, prueban. Algunos se enganchan, van a otros profes, pero bueno, lo ideal y la idea es que la gente conozca esto lo del yoga. Y la verdad que, desde que estoy acá, Radatili le dio mucha importancia a lo que es la parte deportiva. Y después a mí me dio, bueno, me abrió las puertas, ya le digo hace 15 años. Y la verdad que venimos muy bien. Estoy muy contento. La gente nos aceptó muy bien con el yoga. Lo que se está apostando desde la Secretaría es poder tener continuidad con las actividades y que la comunidad sepa de que la Secretaría está trabajando y que hay eventos, sea en este caso como el yoga, de que tienen un lugar para venir y disfrutar de las actividades. Y para eso estamos todo el año trabajando y tratando de ordenar las actividades todo el año. Y esto sí, la idea es que quede ya año a año este encuentro de yoga. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.